El equipo de Toluca Como se presentó el partido de hoy y al anterior Creo que era tener que aprender sí o sí No podíamos perder un partido en cinco minutos Tendremos que estar mejor parados, mejor armados Desafortunadamente un par de desatenciones nos sacan el partido Hoy el objetivo del partido era mantener un orden Y no perdiendo la intensidad Desafortunadamente sin Guido en la cancha se vuelve complicado Jugar contra Toluca con un hombre menos Creo que es mérito de nosotros también ahora Y nos metimos en el juego de ellos, en lo que les convenía a ellos Y resolvieron muy bien Ya después se te meten atrás Viene la expulsión, es más difícil todavía Porque América se planta muy bien Nosotros tratamos de buscarle variantes Cambiar un poquito, trabajar por el medio Trabajar por afuera Y nos encontramos con la pared de ellos América se planta muy bien Nosotros tratamos de buscarle variantes Cambiar un poquito, trabajar por el medio Trabajar por afuera Y nos encontramos con la pared de ellos También tenemos las reacciones por parte de los jugadores choriceros Alexis Canelo y Rodrigo Salinas Acá en casa nos vemos pasar puntos Creo que no Ganando en casa prácticamente te asegura una clasificación Pero bueno, como te digo Fútbol y Aega analizarlo en frío Y ves que pasamos partidos Se pierde una buena racha que tenían aquí en casa Y se pierde, pero bueno Como te digo Acá todos los equipos pierden No podemos perder nosotros acá Es algo normal de fútbol Así que vamos a trabajar ahora América arriba Creo que el primer tiempo ahí tuvimos dos despidos que nos gustaron ¿Qué le tocó el equipo? ¿Lo sorprendió de alguna manera? Sí, la verdad que sí La verdad que nos sorprendió Porque te digo Esto era lo que buscaban ellos Con las pelotas largas del portero Y bueno Les salió ahí la fortuna de que les cayera al principio Y bueno Fueron contentos También el auxiliar técnico de Piojo Herrera Álvaro Galindo Habló acerca de las medidas que puede tomar la directiva Y también el cuerpo técnico Considerando o acerca del jugador Gido Rodríguez Donde ya son tres ocasiones en las que se hace expulsar Y hoy deja a su equipo con 60 minutos Con un hombre menos Sí, yo creo que habría que tener un análisis profundo también Con su accionar Porque a lo mejor es mucho parte de su entusiasmo Con el que él O su intensidad con la que él juega Yo creo que habría que tomar un análisis profundo Para ver qué es lo que está pasando Más que nada con él No tanto por la toma de decisiones de los árboles También el técnico argentino Hernán Cristante Habló acerca de lo chato que se vio la ofensiva En este partido El problema es Te digo Nos instalamos Nos instalamos arriba Estábamos esperando la pelota Cuando vos tenés un hombre Además lo que tenés que hacer es Generar más circuitos Y no lo hicimos Queríamos meternos por un costado Y tirar centro Entonces Entrás al juego que el rival te está pidiendo Normalmente no lo hacemos así Hoy pasó Hoy eso sucedió Reportando Desde el estadio Nemesio Díaz Para nuestro Mundo Deportes Fernando Reyes